No, es Ovaldo. Es Ovaldo, no le pare bola. Es Ever que tiene un relajo de moño. ¿Cómo es el ambiente aquí en este momento? No, alegría. No creo que todo el torneo de la pretemporada del profe ha dejado un buen grupo. Un grupo que se ha unido. Hemos unido bastante, como una familia. Y creo que eso se refleja afuera y dentro de la cancha, ¿no? ¿Quién es el que más chingo, el que más jode, como decimos popularmente aquí? Porque antes era Santa. ¿Hoy quién quedó aquí? No, ahora Toro. Uno lo mira todo calladito. Ahí está ahí, pero... ¿Cómo uñas escondidas, Toro? Sí, Toro. ¿Y Ever? No, ese es el poseído, es el que tiene demonios por dentro. ¿Y el capital tiene demonios? Sí, ese está loco, ese está loco. ¿Qué tipo de demonios? Ah, no, le pega a los locos, se posee. ¿Pero cuando le da el sol o cuando no le da el sol? No, es cuando no le da el sol, no piensa. ¿Y ya, paneamos que el no... Depende del partido, Erick. No, no, a nadie, a nadie. ¿A quién le dijo Caracol? Caracol dice que a Evers le mete los demonios. No, 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 solo a veces pone poseído, pero no, es broma, es broma. No hay que hacerle caso a ese jodido que está loco. Le digo que se ponga vivo a tajar mejor, que se le han ido unos golitos, le digo, a los rebano. Yo dice, no, al cabrón. Oiga, dice, dice que no aguantas nada, que no es el regañón, el poseído. No, no, dentro de la cancha es cierto, dentro de la cancha tenemos que estar atentos, como lo digo. Ahí regañamos a todos, entre todos los regañamos para tratar de que las cosas salgan bien. Y por ser el capitán, te posees aún más y le desiste con autoridad, ¿no? Claro, claro, se lleva sus puteaditas, como se dice. Ahora, ¿y por qué poseído? ¿Ellos te sacaron? Todo eso así entre nosotros, el rebanes que los tenemos acá nosotros. ¿Ese es parte del buen ambiente? Claro, claro, estamos tranquilos y estamos bien, como les decía. ¿Ya sacan la presión? Claro, tranquilos, no, estamos bien, nosotros estamos bien, estamos trabajando y ya queremos que sean los partidos de la final. Y le preguntamos a Manolo y te puede decir, ¿qué te dijo Manolo? Ah, no, ya me voy a decir que Edric me estaba atacando aquí con los medios. No le haga caso, le digo, está el loco, él es el poseído.